Por último, bueno, pues nos llega el último ponente desde Madrid, ¿no? Es Guillermo Martínez, es licenciado en Ciencias Ambientales y trabaja como Jefe de Servicio de la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Va a hablar sobre el Real Decreto 163-2014, 14 de marzo, por el que se crea el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Diosio de Cargo. Bueno, que se da la palabra. Como ha comentado, vengo del Ministerio de Medio Ambiente y concreto de la Oficina Española de Cambio Climático, que es la dirección general dentro de este ministerio que se encarga de llevar a cabo la negociación internacional y comunitaria en cambio climático y luego de desarrollar y coordinar medidas a nivel nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La presentación va a enfocar en primero una pequeña introducción sobre cómo han ido las emisiones de efecto invernadero en nuestro país y luego de los compromisos de reducción que tiene los comprometidos España. Y luego para ya hablar del Real Decreto que hemos comentado, por el cual se crea el Registro de Huella de Carbono y que ya a partir de la semana pasada, ya las emisiones pueden solicitar su suscripción en el Registro de Huella de Carbono. Esto en primer lugar refleja el compromiso de reducción que tenía comprometido España, que era un 15% en estos 5 años, de 2012 a 2012, respecto a los niveles de 1990 y se encuadra dentro del objetivo que tenía aprobado la Unión Europea, que era producir un 8% y los países firmantes del protocolo de decreto tenían que de media reducir un 5%. A España se les permitía incrementar un 5% de sus emisiones con respecto al año de base que era 1990. Posteriormente ha surgido el segundo periodo de compromiso, que es el 2013-2020 y para ese periodo de segundo periodo de compromiso en la Unión Europea ha desarrollado una normativa para intentar reducir las emisiones y cumplir con el objetivo que nos hemos asignado en el Comunitario. El objetivo de reducir las emisiones es un 20% con respecto al nivel de 1990, incrementar un 20% el consumo energético y luego conseguir que el 20% del consumo final de energía provenga de fuentes renovables, que en el caso del transporte sería un 10% del consumo final de energía en transporte y tendría que promener de fuentes renovables. La visión a largo plazo que se plantea dentro de los foros internacionales es intentar conseguir una reducción del 50% a nivel mundial que en los países desarrollados se posmaría entre un 80% y un 95%. Esto no es solo una visión a largo plazo y no es ningún objetivo vinculante, pero es lo que se plantea para que el cambio climático no tenga consecuencias que sean muy severas, que el cambio entre la temperatura del planeta más de los grados, a finales de este siglo. Esto es un poco como la visión a largo plazo que se plantea en los foros de discos internacionales de intentar conseguir bajar las emisiones un 50% de media y lo cual obligaría un esfuerzo muy fuerte al país desarrollado, bajar un 85% que se llevaría a cambiar todo el modelo de desarrollo económico y la economía baja de carbono, no utilizar combustibles fósiles, pero veremos si se consigue en 2050. Y luego plantea que los países desarrollados mantenga sus niveles de emisión. Se trata un poco de intentar crecer pero sin emitir emisiones, desacoplar lo que es el crecimiento económico del aumento de emisión. Al año 2020, esto es un objetivo comunitario que se ha planteado reducir un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y se dividiría en, bueno, no sé, es un 14% respecto a niveles de 2005 y se divide en dos grupos, los sectores recogidos dentro del comercio de emisiones en que ya el esfuerzo se plantea a nivel comunitario, están dentro de este esquema comunitario de derechos de emisión y para ello se plantea un objetivo de reducción del 25% respecto a 2005. Y luego el resto de sectores que todavía quedan mucho para hacer, que son unos sectores, digamos, no recogidos dentro del sistema de derechos de emisión. O sea, sobre todo sectores no industriales como el transporte, la agricultura, los residuos y, bueno, otros... y residencial, ¿no? Todo lo que no sea estas acciones industriales grandes, digamos, entrarían dentro de estos sectores difusos que en España representan el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello, para este tipo de sectores, cada Estado miembro tiene objetivos distintos que van desde una reducción del 20% hasta, cuando tienes un incremento del 20%. Y esto sería que, bueno, estos esfuerzos de reducción de emisiones se han contemplado en esta decisión de reparto de esfuerzo de 2009. En el caso de España, el objetivo que nos han fijado para 2020 de reducción de emisiones en sectores difusos sería un 10% de reducción con respecto a niveles de 2005. Esto representa un poco el esquema de reducción. Tenemos los sectores de comercio de emisiones y los sectores difusos y como el objetivo de reducción que hay que cumplir para cumplir con esta centra de cumplimiento. Esto refleja un poco el esfuerzo que tenemos que realizar a niveles mayor para cumplir con este objetivo de reducción de emisiones. La línea azul sería la proyección de emisiones que tendríamos en España, sino que tomase medidas adicionales a las que se están aplicando y la línea roja presentaría el objetivo que nos han fijado a nivel europeo, como ves. La diferencia entre las dos líneas es la que marca el objetivo que tenemos que hacer con medidas para conseguir esta reducción de emisiones. Como ves, en el 2011 teníamos unas emisiones declaradas, todavía nos han mandado el informe a Cienes Unidas, lo tienen que revisar los revisores, pero provisionalmente las emisiones que se van a reportar son 340 millones de toneladas de CO2, que suponen aproximadamente un 24% más con respecto al año base, que es 1990. Por ello, como bien comentaba antes el anterior ponente, nos hemos excedido del 15% que teníamos asignado a nivel de país, lo cual ha llevado a que para cumplir nuestro objetivo de reducción a los mecanismos que permite el protocolo de crédito para cumplir con nuestro objetivo, ya sea a través de la compra de derechos o bien financiando proyectos en terceros países, sobre todo sus desarrolladores, de reducción de emisiones de CO2. Y como hemos comentado antes, de estos 340 millones de toneladas, el 60% corresponde a los sectores difusos, que es donde está realmente, porque digamos con la Directiva Comunitaria de Comercio y Emisiones ha hecho mucho esfuerzo a las industrias en reducir sus emisiones, pero el grueso y el gran objetivo para reducir emisiones son en el sector difuso como el transporte, que representa el 40% de las emisiones de los sectores difusos y el 25% de las totalidades. Esto es como ha evolucionado las emisiones a nivel en España, el pico se consiguió en 2006 y luego, como consecuencia de las crisis económicas y de alguna medida que se han puesto en marcha, pues han bajado las emisiones. Si no, el incumplimiento pues sí ha sido todavía mayor. En este contexto se queda en el decreto por el que surge el registro de huella de carbono, que sus objetivos son, pues, nos permite identificar la fuente de emisión, identificar los puntos críticos dentro de las empresas, y a través de estos puntos críticos se nos permite la elaboración de un plan de reducción por el cual las empresas pueden rendir sus emisiones. Además, presenta otros beneficios, como eso es un ahorro económico, aumenta la competitividad de las empresas y aumenta la sensibilidad de la sociedad en general. Y como hemos comentado, es especial interés en el sector difuso porque es donde está el grueso de la reducción de emisiones que tenemos que hacer. Este gran decreto lo que trata de promocionar es la reducción de emisiones de las clases de las primeras de una empresa, ayudar a las pymes a dar cálculos de reducción de emisiones de CO2 y fomentar la creación de los emisiones forestales. Para ello, crear un esquema voluntario, un registro de garantías y de cálculos, y búsqueda de incentivos, ya sean incentivos fiscales o de responsabilidad social corporativa para que las empresas tengan interés en participar en este esquema voluntario. El funcionamiento del sistema tiene tres secciones. Una primera sección, en la que las empresas calculan y reducen su huella de carbono. Una segunda sección, en el que tiene a promotores de proyectos de restauración, sobre todo de subidos forestales, de restauración de... de restauración de forestales, para aumentar la capacidad de sumidero del país. Y luego un tercer registro, por el cual las empresas de la primera sección y de la segunda, cruzan sus datos y pueden confesar sus emisiones en base a proyectos de absorción de la segunda sección del registro. Como hemos comentado, esto tiene una sección de cálculos de bollar de carbono y compromiso de reducción para las empresas. Una sección de proyectos de absorción. Y una tercera sección que junta las dos y trata de compensar las emisiones de las particularidades del primer registro con el proyecto de absorción. El proyecto de bollar de carbono tiene... El tema que plantea es alcance mínimos a contemplar sobre el alcance 1 y 2 para las empresas, el tercero voluntario. Y el alcance 1, digamos, son los consumos directos de combustible. Serían los consumos de calefacción, o bien si tienes una flota particular tuya, eso sería también alcance 1. Y el alcance 2 es el... Los consumos... Las emisiones indirectas, pero debidas al consumo eléctrico. Las emisiones que no se producen en la empresa, después se producen en la generación de electricidad. Y por último estaría el alcance 3, que no es obligatorio realizarlo para conseguir tu inscripción en el registro, que contempla resto de adaptaciones indirectas, ¿no? Podría ser el transporte de mercancías de tu empresa. O incluso el departamento de los trabajadores a la empresa, eso es lo que se va a utilizar. Como he comentado, para ascribirse en el registro solo es obligatorio conseguir el alcance 1 y 2, pero normalmente el curso de las emisiones está en el alcance 3, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que calculamos la huella, y más de 90% de las emisiones corresponde a emisiones indirectas del alcance 3. Luego estaría el... para las pymes, se admite una autodeclaración y es una inscripción gratuita, no queremos que tenga ningún coste para las pequeñas empresas, con una simple autodeclaración y calculando el alcance 1 y 2 que podías escribir en el registro, y para curar el alcance 3 para todo tipo de empresas, empresas que sean mayores, es necesario que sea verificado por una verificadora, ¿no?, que está creditada. Las metodologías que se plantean, se plantean una serie de metodologías, pero también se admiten para cálculos de reducción de emisiones al alcance 1 y 2 de aquellas que sean de a nivel internacional, ¿no? Hay una guía desarrollada por nosotros, pero si son metodologías aceptadas en medio internacional, también se aceptarían. Luego es necesario que tenga un plan de reducción, una vez que tengas tu guaya calculada, tienes que tener un plan de reducción para ciertas emisiones. Respecto a la adquisición en el proyecto Asocio, pues son proyectos de repoblación, se concentran en el suelo de repoblación forestal y también agua forestal, y aquí sí que se obliga a que la metodología cálculos sea la recomendada por el panel internoambiental de expertos de Naciones Unidas, que calcula las emisiones asociadas a cambios de uso del suelo. Luego está el registro de compensación, que junta los dos registros y trata de compensar las emisiones de las empresas con proyecto de absorción del segundo registro. Estos son los documentos que hay colgados en la página web de nuestro Ministerio. El primero contiene unas lías para cálculo de emisiones, luego los requisitos para escribirte en la sección de huella de carbono, y una calculadora para que las empresas pequeñas puedan calcular su huella de carbono de manera fácil. Una pequeña empresa puede calcular su huella en menos de una hora, simplemente con datos de consumo de combustible y de consumo de electricidad calcula la huella y el factor de emisiones de cada combustible. Luego ya para el tema de absorción tenemos también una guía para el cálculo, que esta sí que es obligatoria, tiene que seguir las directrices de Naciones Unidas, una guía de requisitos que tienen que contemplar los proyectos de recolación forestal, y luego también una calculadora para calcular las absorciones. Y por último otra guía para cómo realizar las compensaciones de un registro con otro. Las que en principio están las comunidades autónomas y que también tienen oportunidad, la gestión van a realizar la oficina en mañana en cambio climático, pero las comunidades que quieran participar en este esquema voluntario también pueden recibir solicitudes y resolver las solicitudes de inscripción en el registro. De momento solo está la comunidad de Muncia, pero está abierta a todas las comunidades autónomas que quieran participar de manera libre en este esquema. Estos son un poco los distintos sellos que se conceden en función de su participación en el registro. El primero es sólo si calculas tu huella, luego hay un segundo registro que si además de calcular tu huella tú has reducido las emisiones a las que estás comprometido en tu plan de reducción, te daría un segundo sello. El segundo es si además de tus emisiones las compensas con proyecto de absorción y luego hay un último que ya sea completo. Calculas tu huella, la reduce, que además compensa la parte de tu huella que te queda con proyecto de absorción. Los incentivos que antes hemos comentado, estarían por los sabores energéticos que se transforman en ahorro de costes. La responsabilidad social cooperativa, muchas empresas, por temas de responsabilidad social se están metiendo en estos temas. Contratación pública se está mirando a medio plazo, intentar meter en los priegos de condiciones de las administraciones que tengan esta adquisición en este registro y con ello ventajas a la hora de concursar. Incentivos fiscales, hay una ley de 2006 que modificaba el impuesto de sociedades y que comprendaba que todas aquellas actuaciones que las empresas en materia medioambiental podían dengrabar las inversiones un 8% de la cuota que tenían que pagar por impuestos de sociedades. Y esto también entraría dentro de ese epígrafe de la ley de impuestos de sociedades. Esta es un poco la enlace web que hemos creado en nuestro ministerio con respecto a la información de este registro de huella carbono, que ya, como he comentado antes, la semana pasada ya se abrió el registro y ya que todas aquellas empresas que quieran participar pueden mandar sus solicitudes. Nada más este es el enlace en lo que nos expresan bien. Les pueden tramitar el expediente vía normal, vía papel o vía electrónica. Recomendamos que sea vía electrónica. Y también en este botón pueden consultar todas aquellas dudas que tengan respecto a este registro.